de esta LNVP, van a venir cosas mejores para soles, hay que creer en este proyecto que tiene Mexicali, que insisto, yo me quedo muy contento, porque Víctor Álvarez, un chico de veintidós años, cerrar así el partido, te da mucho, pero mucho de qué hablar, y esto va a seguir Maralemos. Y así es, y sobre todo estar muy al pendiente dentro de redes sociales, y dar seguimiento para recibir a nuestro equipo como se lo merece, con muchas sonrisas y muchos aplausos, y sobre todo para esos cachanillas, a esos mexicanos, que ahora sí pusieron la bandera de México por delante dentro de toda la escuadra de soles de Mexicali, y a nuestro coach Iván Díaz. Bien amigos, a nombre de todo el equipo de producción de Canal 66, muchas gracias, Eddie Abad, Adrián Carascosa Verdugo, Maralemos, un servidor y amigo Alfonso López Trasviña, le vamos a los soles, aquí tenemos el logo, fíjese, aquí tenemos el logo, le vamos a los soles, pero nuestra objetividad la tenemos que llevar por sobre todas las cosas, y en esta ocasión tenemos que hacer señalamientos sobre la actuación de nuestro equipo, pero de esta manera pues, e ir reconstruyendo y aportando en cierta manera, y ver el sentir y el palpitar del aficionado, somos un reflejo también de eso, de lo que siente el aficionado y lo que dice en redes sociales, lo que se dice en café, en donde nos paran y donde nos detienen, por lo cual nuestra objetividad es ante todo. Muchas gracias, muchas gracias, gracias soles, gracias a afición de Mexicali, nos vemos el próximo año. ZGAS presentó Trazo en tus pagos, emprendiendo un negocio, te quieres ir de vacaciones, 1, 2, 3, 5,000. Te prestamos por tu auto hasta el 80% de su valor comercial. Te ofrecemos una opción rápida y efectiva con el interés más bajo del mercado. ¡Comprobado! Te cotizamos tu préstamo por WhatsApp. Vía la foto de tu auto al 1, 2, 3, 5,000 y recibirás una oferta. Te prestamos en solo 15 minutos. Sin buró de crédito. Sin aval. Reprendas ilimitadas. Flexibilidad en sus pagos. 1, 2, 3, 5,000. Autoempeño de Baja California. 1, 2, 3, 5,000. Este es un día muy especial para la universidad. Celebramos el arribo de los primeros 50 años de la toma de terrenos del 13 de marzo de 1969. Y reconocemos a las mujeres y hombres que fueron actores clave desde diversas trincheras para que hoy la UABC de Campus Ensenada sea uno de los mejores espacios de formación universitaria en México. Habían pasado ya nueve años de la creación de la Facultad de Chinchas Marinas y 12 de la universidad y no mirábamos claro tener edificios propios, muchos menos terrenos donde construirlos. Se crea un sobreimpuesto especial del 10% para la educación media y superior de los cuadros de los recaudados se debe entregar a la UABC el 75%. Pero el gobierno del estado tenía problemas financieros. Entonces decidimos presionar un poco. Y esa presión consistió en invadir un terreno el 13 de marzo de 1969. Hubo muy buena acogida por parte de la ciudadanía, completo apoyo y de los tres niveles de gobierno. Se pusieron la camiseta y sacaron adelante el problema. Para eso se compraron estas cuatro hectáreas donde estamos actualmente. Son 40 mil metros cuadrados a 12.50 el metro cuadrado, a un dólar de entonces. 500 mil pesos. Don Raúl Sánchez Díaz le pagó en 12 misiones de 250 mil pesos cada una a la señora María Villaino, viuda de Cóndic, que fue la que vendió el terreno. Y aquí estamos. Se construyeron las primeras tres unidades. Un cuerpo de aulas, un cuerpo de laboratorios de biología y química y la administración central, que es la que está enfrente. Fueron las primeras en toda la universidad. Fuimos punta de lanza. Pues imagínense, ya pasaron 50 años. Ya estamos viejos, sin pelo algunos, otros con canas, otros ya incapacitados de alguna forma, pero aquí estamos. Y esto fue una trascendencia para Ensenada, para la universidad y para el Estado. Estamos en estos momentos en la Escuela de Ciencias Marinas, conmemorando el 50 aniversario de la toma de posesión de estos terrenos. Estamos hablando de 1969, en que la entonces escuela carecía de las instalaciones indispensables. Y los estudiantes se vieron obligados a realizar la invasión a fin de presionar para que se les dotara de esos terrenos que eran indispensables. Pues fue así como esta Facultad de Ciencias Marinas, que es emblemática, emblemática en la historia de la UABC, que obtuvo terrenos para construir instalaciones adecuadas para cumplir su función. El mensaje que podemos enviar en esta ocasión es agradecer el respaldo y el apoyo de la comunidad bajacaliforniana a su universidad, a la UABC. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Macalpin. Este programa se llama Ciudadano y se apellida 2.0. El día de hoy vamos a platicar acerca del registro del candidato del PAN a la gubernatura de Baja California, porque hubieron celebridades, grandes celebridades acudieron al registro de Oscar Vega Marín. Ya les estaré platicando sobre ese tema. También vamos a platicar acerca de los debates, los debates políticos que tendrán los candidatos a la gubernatura de Baja California. Ya la autoridad electoral dijo que van a ser tres debates, un total de tres debates entre los candidatos a gobernador. La pregunta es, ¿son obligatorios? Porque luego hay algunos candidatos que no quieren ir y que simple y sencillamente no se presentan. Si de por sí los debates son pocos, no deberían de ser tres, deberían de ser por lo menos 77 debates. Ahora, si únicamente son tres y los candidatos no van, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya estaremos platicando acerca de si son o no son obligatorios los debates. Por último, vamos a platicar acerca del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Está sucediendo, al parecer, por lo visto, está sucediendo algo muy curioso. Pareciera que está terminando la luna de miel porque por lo menos hay algunos sectores que ya comienzan a criticar, que ya comienzan a abuchar al presidente López Obrador. A mí, por lo menos a mí, me queda completamente claro que las encuestas no mienten, que López Obrador cuenta con una gigantesca popularidad, pero que sí existe un cierto sector, no lo sé, quizá un 20, quizá un 30% que no quieren al presidente de México, un 20, un 30% que no comulgan con las políticas de López Obrador y que, por supuesto, han decidido comenzar a alzar la voz. Como siempre, yo les recuerdo que lo más importante en este programa es que ustedes se comuniquen a los teléfonos en el estudio o bien, por supuesto, pueden escribir a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales. Lo más importante es que ustedes participen y que me digan qué opinan, qué demonios opinan de todos los temas políticos y polémicos que ya les estaré, como diría Rosy Gaona, prechentando. Es así como iniciamos. Esto se llama Ciudadano y sea pedida 2.0. Ya ven que en los premios de la Academia, conocidos popularmente como los premios Oscar, los Oscars, siempre hay una especie de alfombra roja, como si fuera una pasarela, por donde desfilan las grandes celebridades, por donde desfila Jennifer López o Lady Gaga o Tom Cruise o qué sé yo. Por favor, donde desfilan pues los artistas, los fifís, diría el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues el día de hoy le quiero platicar que en el evento del registro del candidato del PAN a la gubernatura de Baja California, me refiero por supuesto a Oscar Vega Marín, al parecer también hubo alfombra roja y caravana, también fue prácticamente una pasarela. Resulta que en el registro de Oscar Vega Marín, por cierto, ¿Oscar Vega no será pariente de Kik? No, no, ya, por favor, ya dejen, ya, ya Mario, ya decía, Paco Stanley, que en paz descanse, ya dejen de preguntar, Oscar Vega no es primo de Kiko Vega, por piedad, ya basta, que sea la última vez que lo preguntan a pesar de que nadie lo preguntó. En el evento de registro de Oscar Vega Marín también hubo alfombra roja porque estuvieron grandes personalidades, por supuesto, estoy hablando del partido Blanque Azul. Por ejemplo, estuvo Marco Cortés, quien es, como usted sabe, el dirigente nacional del PAN. Además de Marco Cortés, estuvo Santiago Krill, Santiago Krill, quien fuera secretario de Gobernación en la Administración Federal de Vicente Fox. También por ahí estuvo el exgobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán. De igual forma estuvo el otro exgobernador de Baja California, Eugenio Elordi Walter, que por cierto, Eugenio Elordi no tiene nada que ver con Ernesto Elordi, el de Coparmex. ¿Cómo? ¿Ese sí? Bueno, es que a mí, cachetes, necesito que estés atento porque que Eugenio Elordi sí tiene que ver con Ernesto Elordi, el de la Coparmex. Ese sí, ¿no? Yo necesito una lista para ver cuáles sí y cuáles no. Entonces, Oscar Vega y Kiko Vega no son parientes. Eugenio Elordi y Ernesto Elordi sí son parientes. Entonces, Rosy Gaona y Mayola Gaona, ahí todavía está la duda. La duda persiste. Pero bueno, lo importante de este tema es que rimbombante España, la crema innata del Partido Acción Nacional, estuvo presente en el registro de Oscar Vega Marín. Y la verdadera pregunta no es si Rosy Gaona es pariente de Mayola Gaona. No, la verdadera pregunta es qué posibilidades tiene Oscar Vega Marín de ganar esta elección cuando llevamos 30 años de panismo en Baja California y por ello, naturalmente, hay un gigantesco desgaste del partido Blanquiazul. Aquí le presento esta información y, por supuesto, yo le pregunto a usted, que se encuentra en casa, ¿qué opina? Dígame, ¿qué opina? ¿Qué posibilidades tiene de ser el próximo gobernador Oscar Vega Marín? Con el respaldo del líder nacional del PAN, Marco Cortés, y con notados panistas a nivel nacional y estatal, Oscar Vega Marín acudió a registrar su candidatura a la gobernatura por el Estado de Baja California ante el Instituto Estatal Electoral. Mi intención es de participar en un proceso, si su dictamen final del análisis del expediente que he presentado el día de hoy así lo permite, participar en un proceso como un candidato a gobernador que, en el cumplimiento estricto de la ley y la normatividad, aporte al crecimiento de la democracia de nuestro Estado y, eventualmente, al fortalecimiento de nuestros gobiernos en el futuro. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, entregó la documentación que fue sellada de recibida por el presidente del Instituto Estatal Electoral, Clemente Ramos Mendoza. Para Acción Nacional es de la más alta prioridad este proceso, por muchas razones. Entre ellas, que aquí fue donde inició la credencial con fotografía, que entre ellas aquí se dio el primer gobierno estatal de alternancia en nuestro país. Y porque hoy tienen la enorme oportunidad de que lo avanzado pueda seguir o que se vire hacia el pasado. Y tiene la más alta prioridad porque para nosotros los panistas, la contienda de Baja California va más allá del propio Estado. Es una contienda nacional. Al registro de Óscar Vega Marín asistió también el panista Santiago Cril Miranda, Mauricio Curi González, representante del PAN en el Senado de la República, y los exgobernadores del Estado, José Guadalupe Zuna Millán y Eugenio Elordi Walter. En el exterior del edificio de este Instituto Estatal Electoral, los militantes y simpatizantes del PAN hicieron fiesta en apoyo a Óscar Vega Marín. ¡Óscar! 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 En contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias. Ligeramente exagerada mi compañera Ana Julia Contreras. Hicieron fiesta los panistas, dos changos ahí con un tambor. Hicieron, por favor, Ana Julia, por piedad. Saludos a mi compañera Ana Julia Contreras, como usted vio, los panistas hicieron fiesta. Un tamborcito así nomás, hombre. Parecía el tambor ese que en la banda de guerra de la primaria. Por favor, Ana Julia, por piedad. Yo sigo esperando sus llamadas y sus mensajes a través de redes sociales. ¿Qué opina? ¿Qué opina sobre la fiesta que hubo en el registro de Óscar Vega Marín? Antes de la pausa, voy contigo, Esmeralda. Hola, muy buenas noches, Gustavo. Y buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Y déjame llevarle una información oportuna. Porque Volaris dice ahora, volar sí. ¿Y qué significa esto? Que ahora puedes decirle sí a descubrir Chihuahua, Oaxaca, Playa del Carmen, Cancún o cualquier parte de la república. Sí a viajar con amigos o con familia. O si eres alguien como Gustavo Macalpin, viajar solo. Sí a diferentes formas de pago, ya sea en tarjeta, pagos diferidos. Sí a todo lo que te imaginaste para viajar. Ya no tienes pretexto para quedarte en tu casa aburrido y solo estas vacaciones de Semana Santa. O viajar en camión. Visita volaris.com y descubre por qué con Volaris es ahora volar sí. Gracias por estar aquí con nosotros en Ciudadano 2.0. Hay retos que se presentan en la vida que nos empujan a renovarnos, que nos exigen un esfuerzo extraordinario. Baja California también necesita un proceso de transformación profundo que solo pueden impulsar ciudadanos que no se conforman. En PES Baja California nos renovamos, ahora somos Transformemos y estamos listos para impulsar junto contigo la transformación de nuestro estado. Transformemos. Otra Baja California es posible. El PRD propuso el aumento al salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por ocho horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que aumenta tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD. ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos. Somos nosotros. Sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas del 2 de junio. Si un capacitador o asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante. Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados. Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. El desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además, cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas. Y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos. Movimiento Ciudadanos. ¿Ya supiste? Partido de Baja California. ¿Ya lo viste? Partido de Baja California. ¿Ya te uniste? Partido de Baja California. BBC. El partido de casa. ¿Ya supiste? Partido de Baja California. ¿Ya lo viste? Partido de Baja California. ¿Ya te uniste? Partido de Baja California. BBC. El partido de casa. Haz tus compras para la cuaresma en El Florido. Atún la ancla 7.90. ¿Qué barato? Filete de tilapia 69.90 al kilo. ¿Qué barato? Gonzalo rojo 25.90. ¿Qué barato? Descarga la aplicación del florido. Sí, aquí es la colonia Borges, de primero no teníamos luz, a los niños chiquitos pues les mojábamos su cobijita, se la tendíamos y luego arriba los cortamos y las sabanitas se las mojábamos y se las echábamos arriba para que les pudiera soportar el calor. Aquí fue que nos pusieron la postería por el lado del camino y ahora ya no sufren tanto las criaturas porque ya tienen pues ya su abanico, su refrio, lo que sea y gracias también al gobierno pues que nos puso la luz. En Baja California, primero el agua. Si tienes adeudo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, aprovecha el decreto del gobernador del estado y obtén un descuento del 100% en recargos y hasta 50% en tu deuda por consumo de agua. Acércate para revisar tu situación y apoyarte. Es tu gran oportunidad de ponerte al corriente. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Gobierno del Estado de Baja California. Seguimos en Ciudadanos 2.0. Hace poco platicamos acerca de los debates presidenciales y a pesar de que en ese tiempo platicamos acerca de las cuestiones chuscas como Ricky Riquín Canallín o como las propuestas de mocharle la mano a los corruptos, López Obrador sosteniendo una foto de Salinas de Gortari, el jefe de la mafia del poder, pero al revés, Gabriel Cuadri que se le iban los ojos con la Edecán, Edecán que todos recordamos muy bien por una cuestión de estudio político, por supuesto. A pesar de que siempre hay cosas chuscas, lo cierto es que los debates son muy importantes. Es en los debates políticos en donde podemos hasta cierto punto analizar el desenvolvimiento de un político y de un futuro gobernante. Es ahí donde podemos darnos cuenta si realmente tiene ideas, si tiene propuestas, si tiene ímpetu, si tiene carácter. Es decir, una gama de habilidades y de fortalezas que nos pueden servir para saber si queremos o no queremos votar por ese personaje. Bueno, desde mi punto de vista, en esta elección 2019 en Baja California, desde mi punto de vista, los candidatos a la gubernatura del Estado deberían de debatir por lo menos, por lo menos en cuatro ocasiones. Son dos largos meses de campaña, dos meses de campaña. Ya el próximo fin de semana arrancan, el próximo domingo arrancan la campaña y vamos a votar hasta el 2 de junio. Así que vamos a tener mucha campaña política, como siempre, que normalmente los ciudadanos terminamos completamente asqueados. Creo que lo idóneo sería que por lo menos tuviéramos cuatro debates. Resulta que el Instituto Estatal Electoral de Baja California ya tomó la determinación de que serán tres debates. Hasta ahí, todo bien. A Macalpin le gustaría cuatro. El IEEBC dice que van a ser tres. ¡Tagüeño! ¡Tagüeño, hombre! Tres suenan bastante decentes. Sin embargo, luego me entero que Clemente Custodio... ¡Ay, don Clemente! ¡Ay, don Clemente! Teníamos tiempo sin hablar ya de don Clemente, pero cada proceso electoral, don Clemente vuelve a hacer unas declaraciones que, por favor, por piedad, don Clemente, de verdad. Dice Clemente Custodio Ramos que los candidatos a gobernador están obligados, están obligados a acudir a los debates, a los tres debates. El único, pequeño y minúsculo detalle es que don Clemente dijo que los candidatos están obligados, pero que es una obligación moral. ¡Una obligación moral! Dijo que deben de ir a los tres debates por una cuestión de ética política. ¿Obligación moral? ¿Obligación moral? Preguntan los candidatos. ¿Ética política? ¡Preguntan los candidatos! ¡Por favor! ¡Qué moral! ¿Qué ética política van a tener los candidatos? Pues son candidatos, son políticos. Obviamente no saben qué significa ética, por el amor de Deus. Únicamente, atención, ¿eh? ¡Me enojo! Es que me enojo, me enojo bastante. Me pongo colorado. ¡Es que no! ¡Ah, por favor! Únicamente los candidatos están obligados a acudir a uno. Es decir, dos meses de campaña. Hay tres debates. Y de los tres debates, en realidad solamente están obligados a ir a uno. Los otros dos pueden faltar, no pasa nada. ¿Y qué pasa si faltan a ese único que es obligatorio? Dice don Clemente que les van a pegar una nalgada y le van a decir, candidato malo, candidato malo. Y ya, San se acabó. Básicamente, digo, quizá yo modifiqué un poquito, básicamente fue lo que dijo. Así que, ¿de qué sirve esto? ¿De qué nos sirve tener una autoridad electoral? Si ni siquiera tienen la capacidad de generar debates entre los candidatos, un debate amplio, un debate serio. ¿Cómo podemos esperar a que el día de mañana nosotros, los ciudadanos, vayamos realmente a realizar un voto bien razonado, un voto bien pensado? ¿Cómo podemos aspirar a que nosotros, los ciudadanos, analicemos a cada uno de los candidatos? Si nuestra autoridad electoral, que por cierto, recibe millones de pesos cada año, ni siquiera puede obligar a los candidatos a debatir, es el colmo. Aquí le presento esta información. Desde su punto de vista, deberían o no deberían estar los candidatos obligados a debatir. Los candidatos que se disputarán la gubernatura de Baja California, las alcaldías y diputaciones locales, tendrán la obligación moral de acudir a los debates públicos que fijó el Instituto Estatal Electoral. Todos los candidatos estarían obligados a ir desde el punto de vista de una ética política, pero también si sus estrategias dicen que no van a ir a todos, por lo menos tendrán que ir al obligatorio. Y eso, en caso de no ir, pues habrá, se les tendría que iniciar un procedimiento sancionador, por incumplimiento de obligaciones establecidas en la ley. Clemente Ramos Custodio, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, dijo que en el caso de no asistir, se aplicarán sanciones. Pasan por amonestación, pasan por una sanción económica, pueden ser, dependiendo de la gravedad de la falta, es el tipo de sanciones que se apliquen. Y creo que debemos ya ir empezando a estas alturas a tomar conciencia. Yo invitaría a que todos, a todos los candidatos que en su momento se obtengan el registro, acudan a los debates para efecto de, pues es en su beneficio. Por su parte, el consejero del Instituto Estatal Electoral, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, quien también es presidente de la Comisión Especial de Difusión y Debates, informó que hay detalles que aún no se definen en torno a la participación de los candidatos. Entonces estamos estudiando cuáles son los formatos que se adaptan más a lo que tenemos pensado realizar, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar ahorita, como mencionó el presidente, ahorita en comisión y lo que se va a someter hoy a consideración del pleno es la aprobación de un reglamento, reglas básicas se llaman para los debates. Para el presente proceso electoral se realizarán 25 debates, 17 para los distritos electorales, uno por cada municipio y tres para los candidatos a la gobernatura del Estado. En contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias. Pues ahí tiene usted, ya estoy revisando sus mensajes a través de redes sociales, estoy leyendo un mensaje muy bueno, top 5, top 5 del mes definitivamente por parte de Luis Gonzalo Acuña. Estimado Luis Gonzalo, la voy a hacer de emoción, no voy a leer tu mensaje a través de Facebook, sino hasta regresando, no, no, no exagé cachetes, hasta el último, hasta la una de la mañana. Dice que no, por favor, ahorita que regresemos del corte comercial, para que estés atento, Luis Gonzalo Acuña, muy, muy buen comentario. Tiene que ver con este tema de López Obrador, que le dijo al rey de España que nos pida disculpas por el tema de la conquista, de lo que pasó hace 500 años. Seguramente ustedes en casa ya han escuchado este mitote. Luis Gonzalo tiene un muy buen comentario, pero eso va a ser regresando de la pausa. Mientras tanto, yo les recuerdo que sigo esperando, por supuesto, sus mensajes a través de redes sociales. Como se dan cuenta, los estoy viendo en este momento. En Facebook, en el Face, dirían mis tías, me encuentran como Gustavo McAlpin. No me lo va usted a creer, pero me encuentra como Gustavo McAlpin. Ahí puede regalarme un like y enviar su mensaje, que con gusto voy a leer. Y también, por supuesto, se puede comunicar a los teléfonos en el estudio y platicarme qué opina. De que únicamente entre los candidatos a gobernador van a existir tres debates, y que de los tres debates, solo uno, solo uno es obligatorio. Prácticamente no habrá debates en Baja California. Antes de la pausa, antes de que me vuelva a alterar, voy de nuevo con Esmeralda. Como usted ya probablemente vio, ahora tenemos en Caléxico un moderno restaurante que pone a su disposición lo último en tecnología. Y es que ahora el nuevo McDonald's de Caléxico, ahora puedes ordenar a través de sus modernos kioscos de autoservicio. Si nunca lo has usado, no te preocupes, puedes pedir apoyo a un miembro del equipo. O también puedes ordenar a través del app de McDonald's para los celulares. Y cuando llegues al restaurante a recoger tu comida, estarán totalmente listas. ¿Qué esperas para ordenar? ¿Una deliciosa hamburguesa? O un sabroso Mac Café con un pie de fresa y crema, o de manzana. Y lo mejor de todo es que te lo entregan recién hecho. Ahorra tiempo y dinero, y sobre todo, disfruta de las mejores hamburguesas. Obviamente las de McDonald's de Caléxico. Porque McDonald's me encanta. Ahorita saliendo me voy a ir por mi hamburguesa. Y usted sigue aquí con nosotros en Ciudadano 2.0. Para mariscos, solo el solorense, compa. Ven y disfruta de un ambiente 100% familiar en cualquiera de nuestras cuatro ubicaciones. Una bar Castellón, Calza de las Américas, Calle Novena y en la calle Ulce. A 200 metros, rumbo a la carretera de Tijuana. En la palapa más impactante de Mexicali. Ven y disfruta de unos aguachiles para chuparte los dedos. O unos callitos de hacha para darte el gusto. Y los cocteles que no faltan en tu mesa. Todos los días, Mari H en vivo. Y los fines de semana son de Banda Sinaloense. Mariscos El Sonorense te invita. Mi trabajo lo tomo muy en serio. Y siempre doy mi mejor esfuerzo. Y aunque el camino deja su marca. Mientras cuide bien a mi Ford, él también me cuida a mí. Me gusta cuidar los detalles. Porque lo más importante de la vida, solo se conquista dando lo mejor de mí. Aunque deba esforzarme un poco más. Vale la pena. ¿No lo crees? Exige lo mejor. Elige Ford y el Centro Motors. Haz tus compras para la cuaresma en El Florido. Papá Ruset, $9.90 el kilo. ¡Qué barato! Queso Monterrey, $89.90. ¡Qué barato! Fresa, una libra, $29.90. ¡Qué barato! Descarga la aplicación de El Florido. ¡Dagal tiene un ganador! El pasado 3 de marzo se llevó a cabo nuestra dinámica en el Auditorio PSF. Donde se eligieron a 10 participantes para jugar por un Renault Logan 2019. ¡Dagal agradece a nuestros clientes por su preferencia! Y a todos los participantes por entregar todo en la cancha. ¡Felicidades a Dan Rangel! Y eres propietario de un Renault Logan 2019. Agradezco a Dagal por la oportunidad. ¡Dagal, siempre contigo! ¿Qué haces? Reparto todo nuestro sueldo entre todos estos recibos que hay que pagar. ¿Y ese? Ese es el agua. ¿Y por qué está el último? El agua puede esperar. Imagínate, sin cable no vas a poder ver tus caricaturas. Pero tengo ni idea. Si no hay cable, prendemos una vela y me cuentas una historia con sombras. Pero sin agua, ¿cómo me voy a poder bañar? Es más, ¿cómo me voy a bajar al baño? Mejor, este lo pondremos aquí. Primero, el agua. Aprovecha los descuentos emitidos por el gobernador del estado en tu pago del agua. Atento aviso. En el Ayuntamiento de Mexicali no paramos. En distintos puntos de la ciudad realizamos una serie de trabajos de pavimentación. Te invitamos a tomar precauciones, así como rutas alternas. Por un Mexicali con mejores vialidades, menos polvo y un mejor medio ambiente para tu familia. Porque Mexicali ya tomó rumbo. 22 Ayuntamiento de Mexicali. Haz tus compras para la cuaresma en el Florido. Naveja Valencia, 12.90 kilos, ¡qué barato! Tostada Miparreal, 19.90, ¡qué barato! Camarón sin cabeza, 169.90, ¡qué barato! Descarga la aplicación del Florido. Mexicali está de fiesta. Celebra la restauración y renovación del Monumento a Benito Juárez. Después de más de 50 años y gracias al apoyo solidario de ciudadanos y empresas cachanillas, que motivados por la iniciativa de Todos Somos Mexicali, restauraron y renovaron juntos este monumento. Lugar de reuniones y celebraciones relevantes. Celebremos y cuidémoslo, porque todos somos Mexicali. Con la nueva experiencia del futuro, disfrutar de McDonald's es más fácil y rápido. Descarga nuestra aplicación para ordenar y pagar desde tu celular en el lugar donde te encuentres o a través de nuestro kiosco interactivo, sin perder tiempo ni hacer filas, con el mismo delicioso sabor que ya conoces. McDonald's, la nueva experiencia del futuro. Seguimos en Citizen 2.0. Gracias a la gente que escribe a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales. El señor José Luis Galindo, al cual le envío un gran saludo, pregunta, ¿cómo que ética política? ¿Cuándo? ¿Cuándo los políticos han tenido ética, señor José Luis? Es exactamente lo mismo que yo me pregunto. Lo invito, señor José Luis, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no vamos a la oficina de don Clemente? Y por favor, don Clemente, por piedad. ¿Cómo que ética política? ¿A dónde vamos a parar? Dice una canción. Y Luis Gonzalo Acuña, como lo comenté antes de la pausa, para hacerla de emoción. Seguramente usted ya escuchó esta polémica de que el presidente de México, López Obrador, le pidió al rey de España que dicho país europeo debería de pedirnos una disculpa por algo que pasó hace 500 años por la época de la conquista. Esto ha generado muchísimos memes a través de redes sociales. Hay gente que está criticando mucho, pues que no tiene sentido que nos pidan perdón por algo que pasó hace 500 años. Pero por supuesto que también hay gente que defiende a López Obrador y dice, por supuesto que deberían de disculparse. Yo insisto, yo con lo que me quedo es con los memes. Y me mandan un texto que es muy bueno, porque yo vi, por ejemplo, un meme que decía, el presidente de Colombia debería de pedirnos disculpas por Maluma, o los tijuanenses deberían de pedirnos disculpas a los mexicalenses por creerse ellos la ciudad capital. Ese es el tipo de memes que circulan en redes sociales. Bueno, pues dice Luis Gonzalo Acuña, Andrés Manuel López Obrador debe exigir a Rosy Gaona que le pida disculpa a Gustavo McAlpin por tratarlo mal. Creo, creo que el presidente de México, López Obrador, debería alzar la voz para ver si esto sucede. Pero lo que vamos a hacer es hablar precisamente del presidente de la nación. Resulta, usted también de seguro se enteró, que hace unos cuantos días Andrés Manuel acudió a la inauguración de un flamante nuevo estadio de béisbol. El estadio ni más ni menos que de los Diablos Rojos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Andrés Manuel obviamente fue el invitado de honor y estuvo en el campo y tiró la primera bola y la gente, el público, comenzó a silbar, comenzó a abuchar, como le ocurre, la verdad, como le ocurre a prácticamente todos los políticos en todas partes del mundo cuando acuden a una competencia deportiva, sea fútbol o sea béisbol o sea basquetbol. Normalmente si va un político, por supuesto, por supuesto que lo van a abuchar. Sin embargo, hay un gran debate. Si los abucheos fueron reales o si todo estuvo orquestado por parte de la mafia del poder para abuchar a propósito y hacer ver mal al presidente de México. Desde mi punto de vista las cosas son sumamente claras. En este mismo espacio hemos repetido hasta el cansancio que el presidente de México, López Obrador, cuenta con una gigantesca popularidad. Realmente es un mandatario muy popular, no únicamente comparado con los expresidentes de México. Ojo, comparado a nivel internacional. López Obrador es uno de los presidentes más populares del mundo entero. Las encuestas, las cifras dicen que más o menos entre el 70 y el 80% de los mexicanos respaldan la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ello significaría que hay un 30 o un 20% que no quieren a López Obrador. Y eso la mayoría de nosotros lo vemos todos los días. Porque así como hay mucha gente que defiende a capa y espada a López Obrador, también vemos mucha gente que critica mucho a López Obrador. Es como Cuauhtémoc Blanco, o lo amas o lo odias, como Cristiano Ronaldo. Qué sé yo, hay muchos ejemplos. Pero es este tipo de figuras, de personajes que pueden ser muy amados o pueden ser muy odiados. Insisto, no requerimos de ver ninguna encuesta. En nuestro día a día, en el café, en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales, vemos muy evidentemente aquellos que aman a López Obrador y aquellos que odian al actual presidente de México. Así pues, López Obrador acudió a la inauguración de un estadio en donde yo asumo que las entradas no son muy baratas, que digamos, han de tener un precio bastante elevado. Entonces, es muy probable que en ese estadio había gran parte de ese 20, 30% que no quiere a López Obrador. Y si esto es así, entonces también se presume lógico que los abucheos y los silbidos pueden ser genuinos. Si hay un 20 o un 30% que no comulgan con el presidente y el presidente va al tipo de lugares que frecuenta ese 20, 30%, entonces se entiende bastante coherente que podrían llegar a abucharlo. Lo que aquí hay que entender es que en nuestro país, queda claro, hay am lovers, pero también hay am haters. Hay gente que ama a Andrés Manuel y hay gente que lo odia. Ese es el país polarizado en donde vivimos. Aquí le presento esta información y, por supuesto, yo le pregunto, ¿qué opina usted? ¿Usted cree que los abucheos en este estadio de béisbol fueron reales o bien cree que fueron orquestados? Corresponde ahora el uso de la palabra a un gran jugador fanático del béisbol y primer mandatario de la nación. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquí le escucharemos con todo respeto. Señor presidente... Amigas y amigos... ...veibolistas... ...mexicanos... Me da mucho gusto inaugurar este extraordinario estadio de béisbol. No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo fifí. ¡Aplausos! Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes. Ahí están las palabras por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dice que en el estadio hay, por supuesto, integrantes de la porra fifí, aquellos que le silbaron y le abucharon al presidente de México. También tenemos sus comentarios a través de redes sociales. La pregunta del día fue en el mismo sentido. ¿Usted cree que los abucheos a López Obrador, que de hecho se repitieron hoy en el municipio de San Luis Río, Colorado, ya lo estaremos comentando, son abucheos completamente reales o bien son orquestados por alguien que intenta hacerle daño al mandatario nacional? Rogelio Flores Martínez escribe a través de redes y dice Pobres fifís se venden por cinco chelas y entrada gratis al estadio. No que son de dinero, presumen lo que no tienen, dice Rogelio Flores. Hay una nota que está circulando, yo, si no me equivoco, la vi a través de Radio Fórmula que habla sobre esta teoría, que a aquellos que se les invitó a abuchar, se les ofreció unas cuantas cervezas y una entrada gratuita al estadio para ir específicamente a abuchar, es por supuesto un rumor, una teoría, dice el Cachetes y por qué no me marcaron, yo encantado, dependiendo de la cantidad de paupaus que entregaran, es por supuesto alguna de las teorías. Adela Pérez dice obviamente fueron orquestados, alguien los llevó, dice. Meli Gudiño dice por supuesto también que fueron orquestados. Cristina Campos dice definitivamente fueron personas reales, Cristina no cree que fueron orquestados. María Estela Hernández dice si hay gente que vende su voto no va a haber gente que venda un abucheo, dice María Estela, efectivamente en nuestro país en cuestión política tristemente se vende todo, se vende el voto y se vende a asistir a un evento político, también puede ser por supuesto que se vendan para abuchar, como se decía en los tiempos del viejo y malvado PRI, una torta y un frutzi, una torta y un frutzi para acudir. Dice Abelino escandaloso que fue José Antonio Meade, Pepe Meade subió un video Pepe Meade subió un video a través de redes sociales ahí andaba, ahí andaba José Antonio Meade en el VIP viendo a los diablos rojos así que también hay la teoría de la conspiración de que José Antonio Meade fue el titiritero de todos estos abucheos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Dice Joe Connor no creo que la gente sea tan ignorante como para ignorar a una persona la cual está trabajando para todos nosotros. Dice solamente los que estaban cobrando sin hacer nada son los quejosos. Dice Joe Connor y también atención al último dice saludos a Rosy la chimichurris gaona. Es el saludo por parte de Joe Connor. Gracias de verdad a la gente que escribe a través de redes sociales. Yo tengo que hacer rápidamente una pausa comercial pero antes de la pausa voy con mi compañera Esmeralda. Qué bueno que sintoniza el canal 66 porque aquí le damos información oportuna como la que nos envían nuestros amigos de Imperial Valley Volkswagen. Fíjense que tienen un Jetta 2019 que anteriormente costaba 20,960 ahora con un renovado precio de 17,960. Usted se ahorra 3,000 dólares. Por favor anote el número de inventario de este auto nuevo es BDVíctor 00924 y visite la página de internet www.imperialbw.com para que conozca todas las características de este prodigio del diseño alemán y sigue aquí con nosotros en Ciudadano 2.0 Porque Mexicali ya tomó rumbo como lo prometimos la línea express 1 que cruza desde la garita centro hasta Valle de Puebla y que por varias administraciones municipales fue abandonada próximamente será una realidad logrando la reducción de los tiempos del usuario del transporte público y de los automovilistas Por un Mexicali con una infraestructura moderna y eficiente Línea Express 1 Porque Mexicali ya tomó rumbo 22 Ayuntamiento de Mexicali Restaurant Buffet City Oriental le ofrece más de 80 platillos de la cocina oriental preparados al gusto de su paladar comida china cantonesa aves, carnes, mariscos y sabrosísimo sushi además gran variedad de sopas y ensaladas así como los exquisitos postres y sin faltar la bebida de su predilección servicio de banquetes y órdenes para llevar un fe sirio oriental espera en Boulevard Lázaro Cárdenas casi frente a Coca-Cola Yo soy el señor Gilberto López Italán Sí, cuando no estaba pavimentado se levantaba mucho pulpo Mi esposa cuando traía a mis niños a la escuela se enrodaban a veces los tenis cuando van a hacer física Sí, esta es la diferencia que tenemos que ya está pavimentado el camino ya no se enrodan tan fácil los carros los vehículos las llantas Agradeciéndole al que se esmeró por esto es un buen trabajo se ve que le tiene amor a su pueblo Haz tus compras para la cuaresma en el Florido Atulancla $7.90 ¡Qué barato! Filete filapia $69.90 al kilo ¡Qué barato! Gonzalo rojo $25.90 ¡Qué barato! Descarga la aplicación del Florido En nuestra clínica contamos con la tecnología más avanzada para el tratamiento de problemas de pie diabético articulación de cadera columna rodilla cuello y hombros paredes que tardan en cerrar úlceras varicosas neuropatías diversas y dolor crónico con la calidad calidez y compromiso que nos han caracterizado siempre alta ciencia y calidad humana al servicio de la salud Te has preguntado ¿Por qué a Baja California llegan todos los días personas de todo el país en busca de oportunidades de desarrollo? ¿Por qué aquí los niños y jóvenes tienen educación gratuita hasta la preparatoria? Baja California es y seguirá siendo grande gracias al trabajo de quienes aquí nacimos y hemos llegado a esta tierra Juntos lo logramos Sigamos impulsando a Baja California Gobierno del Estado En Baja California primero el agua Si tienes adeudo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali aprovecha el decreto del Gobernador del Estado y obtén un descuento del 100% en recargos y hasta 50% en tu deuda por consumo de agua Acércate para revisar tu situación y apoyarte Es tu gran oportunidad de ponerte al corriente Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali Gobierno del Estado de Baja California Seguimos en Ciudadanos 2.0 gracias a la gente que se comunica a los teléfonos en el estudio la señora Rosa María Isla se comunica y dice saludos para Gustavo Macalpin felicitación por su excelente programa muchas gracias señora Rosa María y felicitación también para Jocelyn Daniela Gaitán Vargas por su excelente participación en Niña Gobernadora por supuesto que lo recuerdo le mando otro fuerte abrazo a Jocelyn Daniela que participó en Niña Gobernadora y que más adelante en unos cuantos años será gobernadora constitucional de la Baja California y por fin tendremos un gobierno verdaderamente eficiente en nuestra entidad federativa fuerte abrazo para Jocelyn Daniela y también para su abuelita mi tía abuela Rosa María Islas Macalpin Carlos López dice saludos para Gustavo Macalpin Elordi nunca lo olvidaremos los bajacalifornianos porque con él nació la política fiscal para seguir a los ciudadanos que se retrasaban con los pagos dice el señor Carlos López en alusión al ex gobernador de Baja California Eugenio Elordi que acompañó a Oscar Vega Marín en su registro en la fiesta dice Ana Julia Contreras un saludo otra vez para mi compañera Ana Julia Contreras saludos para María Fernanda tengo ocho años de edad y todos los días veo tu programa un fuerte abrazo para la pequeña María Fernanda que apenas tiene ocho años y ya se interesa en los temas políticos diez años más a los dieciocho estoy seguro será diputada federal por lo menos quizá inclusive presidenta de Júpiter y el doctor Parra también se comunica y dice las imágenes y los sonidos que la gente está viendo en la televisión y en las peligrosas redes sociales les está quitando la venda de los ojos a los ignorantes del país dice el doctor Parra las imágenes y los sonidos que la gente está viendo en la televisión y redes sociales les está quitando la venda de los ojos a los ignorantes bueno doctor Parra yo diría que depende por supuesto que hay formas en que la gente yo he hecho a las redes sociales y leer los libros que realmente te quitan la venda no que te dejan más segatón y para continuar yo le agradezco a la gente que escribe a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales les comparto algunos de sus mensajes a los cuales con mucho gusto les doy lectura el primero es de parte de Charlie Cervantes que dice hola sobrino la calle psicólogos del conjunto urbano universitario ya parece rompecabezas y apenas tiene dos años aquí no llegó operación bacheo eso sí buenos para cobrar además queremos unos topes ya que los carros pasan rápidos y furiosos como la película y con unos pau pau encima los carros pasan con pau pau encima y aparte rápidos y furiosos saludos de tu tío el profe voz un fuerte abrazo para el profe voz ahí está el llamado al ayuntamiento de Mexicali esto en el conjunto urbano universitario a ver si pueden bachar y poner unos topes para que le bajen los rápidos y furiosos siguiente mensaje a través de redes Lisset Sicairos dice muchas felicidades Gustavo en tu nuevo proyecto de radio no me pierdo tu programa Ciudadanos 2.0 mándanos un saludo a Mariano y a mí por favor dice Lisset Lisset muchas gracias esta semana comencé efectivamente un nuevo proyecto en la radio gracias por escuchar te mando un fuerte abrazo a ti Lisset y por supuesto al pequeño o no sé si pequeño ¿quién es Mariano? ¿será el hijo? ¿será el novio? ¿el esposo? ¿será acaso el amante? un fuerte abrazo para Mariano y para Lisset siguiente mensaje en redes sociales Joel Enciso Primo Tavo un saludo para todo el chante la perrada la clica está bien perro tu programa bien fregón te dejas caer la greña saludos Joel Enciso de Calexia Califas arre fierro si ya sábanas pa' qué ¿qué? ¿qué está pasando? Joel Enciso estimado Joel te va a regañar mi productora Rosy Gaon ¿qué léxico es ese? pregunta indignada mi jefa de producción yo me quedo con con me dejo caer la greña efectivamente todo el mundo Gustavo Macalpin te dejas caer la greña excelente comentario un fuerte abrazo para Joel y para toda mi familia los Enciso Macalpin siguiente mensaje en redes Alan Gargolate dice tengo la problemática de que en el DLC no hay psicólogas en el edificio de autismo no nos quieren atender nos dan largas es primordial que nuestra comunidad infantil reciba su terapia con sus psicólogas de siempre porque ya conocen el diagnóstico un llamado al DIF pues ahí está el llamado al DIF porque no hay psicólogas en el edificio de autismo ojalá puedan atender este tema a la brevedad posible por supuesto como menciona Allen es urgente que la comunidad infantil reciba su terapia siguiente mensaje en redes Cristian Mejía dice Jaime Díaz por favor por piedad no tiene vergüenza esa rata de alcantarilla saludos carnal excelente programa un fuerte abrazo para mi carnal Cristian Mejía Macalpin su comentario de que Jaime Díaz ahora forma parte del movimiento naranja movimiento ciudadano nanananana siguiente mensaje en redes por favor José Jesús sobrino por favor por favor este Jaime Díaz Ochoa no se ha cansado de robar al pueblo del municipio de Mexicali otro comentario en contra de Jaime Rafael fuerte abrazo para los Cornejo Pérez Macalpin siguiente mensaje en redes Liliana Jiménez me encanta tu programa y tú también wow fuertes declaraciones por parte de mi tía no tranquilo tranquilo Bobby es mi tía de parte de los Jiménez Macalpin un fuerte abrazo tía Lili muchas gracias por ver Ciudadano 2.0 siguiente mensaje en redes Silvia Borboa buenas noches licenciado Gustavo Macalpin que política mi tía Silvia licenciado Gustavo un afectuoso saludo todos los días veo el exitoso exitoso programa Ciudadano 2.0 me gusta como da las noticias aunque la política no me gusta vuelvo a repetir por su diferente de dar las noticias de política bendiciones estimada tía Silvia esa es la intención hacer la política un tanto más amena un tanto más digerible y que a todos nos interese querida tía Silvia Borboa Macalpin siguiente mensaje en redes sociales Marlott Fernández dice buenas noches por favor mándale un saludo a mi hija de dos años se llama Monserrat siempre vemos tu programa y mi hija dice ahorita va a decir por favor y espera tus por favor un fuerte abrazo para la pequeña Monse la pequeña Monserrat de apenas dos años de edad Monserrat te pido que cuides que Marlott se porte de buena por favor por piedad Monserrat excelente que ves este programa fuerte abrazo para Monse siguiente mensaje en redes Eduardo Terán dice buenas noches Gustavo excelente programa saludos a doña Tere que le gusta verte y felicidades por tu programa es mi tía evidentemente un fuerte abrazo para mi tía doña Tere Macalpin y también para el mensajero el buen Lalo Terán siguiente mensaje en redes Yahaira Zulet Medrano saluda a mi marido que te ve y no me pone atención por favor señor usted siga poniendo atención a los temas políticos Yahaira por piedad no seas como se le llama cachetes esmeralda que suena así como como que están encima todo el tiempo costigosa esa es la palabra que estaba buscando en el cajón llamado cachetes no seas hostigosa Yahaira ahí tienes a tu marido todo el día 45 minutos que le pone atención para aprender de temas políticos deja de ver a Macalpin por piedad Yahaira siguiente mensaje en redes sociales de parte de Claudio Orozco hola primo Macalpin mándale saludos a mi bebé Josuet que todas las noches te mira por favor dice Claudia un fuerte abrazo para Josuet y también para mi tía Claudia Orozco por piedad siguiente mensaje Ricardo Robles saludos Macalpin excelente programa por favor por piedad dice Ricardo Robles un fuerte abrazo para mi primo Richie Robles Macalpin siguiente mensaje en redes Pablo Quesada saludos Gustavo eres un tipazo tipazo mi mujer dice que estás guapo pero no más que yo por astuta 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 la mujer de Pablo Quesada eso te dice a ti Pablo a mi me mandó mensaje y me dijo estás más guapo que Pablo por favor un fuerte abrazo para Pablo y para su señora esposa siguiente mensaje en redes Martínez de la Rosa saludos mensaje corto pero contundente fuerte abrazo para todos los Martínez de la Rosa Macalpin siguiente mensaje en redes sociales Ernesto Barrera excelente noticiero estimado Neto gracias por ver Citizen 2.0 siguiente mensaje en redes José Luis Úñiga donde puedo conseguir un descuento para un boleto de Mexicali a Gómez Palacio Durango no pues ahí si me la pones difícil estimado José Luis yo te aconsejaría ir quizá en volaris dice dice el cachetes te aconsejaría ir no sé si con las autoridades quizá atención ciudadana en el ayuntamiento de Mexicali ya estoy metiendo en problemas a la coordinación de atención ciudadana o en el gobierno del estado o si no José Luis podrías visitar a Rosy Gaona mi jefa de producción a lo mejor ella quiere apoyarte siguiente mensaje en redes sociales y a lo mejor hasta acompañarte a Durango José Luis García dice saludos Gustavo buenas noches por favor Rafael Díaz Ochoa no por piedad muy mal por favor por piedad dice José Luis García un fuerte abrazo para todos los García García Márquez a caray José Luis no será pariente de mi tío abuelo Gabriel que en paz descanse siguiente mensaje en redes ya no hay mensajes en redes Rosario Aguilar buenas noches excelente programa que decepción con Rigoberto Campos en un carro Gran Marquís en el PRI luego en Morena y ahora en Movimiento Ciudadano va Rigoberto Campos y Rosario Aguilar mi tía Rosario está decepcionada de Rigo Campos siguiente mensaje en redes sociales Joel Romero saludos para mis compañeros de Vitro de la empresa Vitro un fuerte abrazo para aquellos que colaboran en Vitro y que están viendo Ciudadano 2.0 para todos en Vitro y para el buen Joel Romero un saludo siguiente mensaje en redes Elito Gómez dice saludos para Human Service yo creo que trabaja en Vitro ahora resulta que todo Vitro ve Ciudadano 2.0 un saludo para yo creo que es Human Service o que será Centro Esotérico y Naturista Hermanos Kefren si quiere encontrar la salud la suerte la felicidad el amor y la prosperidad o sufre de alguna enfermedad desconocida y teme o sospecha que le han puesto algún mal sobrenatural llame ahora mismo al Centro Esotérico Naturista Hermanos Kefren una consulta a tiempo es la solución a sus males un cordial saludo como siempre a todos y cada uno de ustedes amigos televidentes recuerde que somos parapsicólogos mentalistas espiritistas y tarotistas profesionales que a través de una lectura de las cartas del tarot ustedes pueden descubrir toda la verdad del problema que en estos momentos le aqueja ya sea en la salud ya sea en lo económico o en el amor nosotros estamos aquí en esta ciudad para atenderles una mano amiga para apoyarles ayudarles a todos y cada uno de ustedes aquella persona que tenga un problema serio que no lo haya podido solucionar que no lo haya podido resolver ustedes aquí tienen la oportunidad con nosotros si están buscando esa ayuda aquí la van a encontrar apunten números telefónicos que aparecen en pantalla llamen ahora mismo aparte una cita apunte nuestro domicilio para que venga a una consulta personal y privada si no se logran comunicar ustedes pueden venir directamente a nuestro domicilio que estamos atendiendo a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde horario corrido de lunes a sábado y el domingo de 9 a 3 de la tarde todo problema tiene solución toda enfermedad tiene curación sanación siempre y cuando las cosas las descubramos a tiempo bueno hoy está aquí con nosotros el señor Ramón Martínez una persona que ha venido a dar un testimonio de agradecimiento un testimonio de fe porque cuando esta persona nos consultó se encontraba en una situación difícil él ya había visitado lugares ya había ido con personas que le decían que le iban a ayudar que le iban a curar que lo iban a sanar y desafortunadamente no había encontrado esa oportunidad no había hallado a esa persona que le pudiera ayudar en este momento se encuentra con nosotros nos visitó y gracias a Dios hoy está aquí para darnos un testimonio hermano Ramón Martínez como se encuentra puede usted hablar abiertamente a nuestros amigos televidentes lo que usted quiera decirles como se siente que ha pasado en el transcurso de todo su proceso de liberación usted puede hablar abiertamente que aquí estamos para escucharlo pues yo vengo a dar un testimonio de agradecimiento y le doy gracias a Dios y a la Virgen y aquí a los hermanitos que Fren que pues gracias a ellos yo estoy muy bien porque yo estaba padeciendo de una enfermedad este muy muy fea y pues yo visité muchas partes muchos médicos y tomaba mucho medicamento y pues la verdad la verdad nunca nadie me pudo ayudar como ellos aquí yo les digo hermanitos que vengan acá donde los hermanitos que Fren que son muy buenos ellos ellos cuando le quieren ayudar a uno le ayudan y pues yo también en ese tiempo que me puse mal mi esposa me dejó me abandonó se me comenzaron a morir todos mis animales habían en mi rancho y pues yo ya iba a perder mi rancho y yo ya estaba muy enfermo y yo los vi por televisión y yo dije no pues voy allá con los hermanitos y pues como le digo ahorita hoy en día yo me encuentro muy bien estamos muy bien con mi esposa mis hijos están felices ya mi rancho todos mis cultivos están están muy bonitos y yo le doy gracias a Dios y a los hermanitos este eso vengo a darle muchas gracias bueno muy bien ahora otra de las cosas señor Ramón cuando usted nos consultó que usted vino la primera vez aquí con nosotros yo le dije que lo tenían perjudicado le leí las cartas del tarot le hice una limpia en la limpia nomás pudimos darnos cuenta de que usted estaba mal quiero que le comente a nuestra a nuestros amigos televidentes como fue ese proceso que que sintió usted cuando lo limpiamos la primera vez de que se dio cuenta yo quiero que le platique a ellos porque es que muchas personas no creen en la maldad en la brujería entonces se dejan destruir se dejan acabar por no buscar una ayuda a tiempo muchas veces porque no quieren enterarse de la realidad otras veces porque buscan personas que no les pueden colaborar no los pueden ayudar y la mayoría de veces porque no creen como a usted le pasaba en un comienzo que no creía en la maldad en la brujería pero desafortunadamente le había perjudicado de una persona muy cercana a él quiero que le comente que usted fue testigo de que nosotros le mostramos el daño le dijimos que le habían hecho y fue efectivamente como se encontraron las cosas como cuando yo empecé a hacerle su tratamiento su curación platíquenle un poco a estas personas que lo están escuchando pues si pues cuando yo vine por primera vez acá anden los hermanitos lo que debíamos hacer yo hice caso a todo lo que ellos me mandaban hacer me limpiaron me pusieron en un tratamiento espiritual que gracias a Dios y a ellos yo me curé yo estoy muy bien porque yo ya estaba ya no podía ni caminar tenía muchos dolores en mi estómago y muchos dolores de cabeza yo ya no podía y gracias a Dios ellos me curaron y este pues pues también allá como les digo en mi rancho se me murieron los animales todo y como le cuento hoy en día pues ya no está volviendo a pasar nada de eso ya todo está muy bien los cultivos estoy sembrando maíz y me está yendo muy bien y también mis animalitos ya estoy volviendo a recuperar todos mis animales que se me habían muerto y también pues como le digo mi esposa ya está otra vez conmigo ya regresó nuevamente mis hijos están todos bien están felices estamos bien recuperamos todo porque ya íbamos a perder todo y yo ya estaba muy enfermo gracias a Dios yo le doy gracias a los hermanitos y a Dios porque por ellos yo estoy ahorita bien estamos bien con toda mi familia y pues ya recuperamos todas las cositas estamos muy felices gracias a ellos y pues yo les recomiendo a toda la gente que de verdaderamente que confíen en ellos que son muy buenos ellos no andan con mentiras no andan como otras personas que yo visité que no hacían sino sáqueme ni sáqueme el dinero y yo nunca la verdad nunca yo vi resultados entonces eso les digo hermanitos confíen aquí en los hermanitos que ellos si los van a ayudar ellos si los pueden ayudar si tienen si saben y les van a ayudar yo sé que sí bueno estoy muy agradecida por este testimonio tan bonito que está dando esta persona eh quiero decirle a todos nuestros amigos televidentes de que si tienen cualquier problema cualquier duda si usted siente que le tienen embrujado si usted presiente cosas extrañas se da cuenta de que las cosas no están marchando bien venga a una consulta para que nosotros le podamos ayudar en el momento preciso e indicado como le pasó al señor Ramón que vino prácticamente ya casi en las últimas porque así le pasó a él casi en las últimas donde ya casi no podía ni caminar mucho dolor en el cuerpo en el estómago todo lo que comía le caía mal mucha inflamación y aparte perdiendo todo le perjudicaron la salud le perjudicaron la parte económica y también la relación en el hogar con su esposa porque también lo habían abandonado gracias a Dios retiramos todo este daño y hoy por hoy se encuentra contento aquí en nuestro estudio dando este testimonio hermano Ramón le agradezco muchísimo que haya venido aquí a dar su testimonio de fe y de agradecimiento yo sé que las cosas primeramente Dios le van a seguir marchando bien usted sabe que las puertas de nuestro consultorio están abiertas para el momento que usted quiera regresar a saludarnos o a la necesidad que usted tenga aquí va a contar con nosotros con sus hermanos que somos nosotros este grupo de superación personal estos maestros que tenemos un conocimiento en las ciencias ocultas hermano muchas gracias por haber venido me voy a ir a un corte comercial y ya regresamos por culpa de un hechizo de un maleficio de una brujería padece de enfermedades rebeldes y desconocidas sufre de impotencia sexual frigidez dolor de cabeza padece de insomnio de gorduras o flacuras anormales dolor de piernas dolor de brazos los medicamentos no le sirven no le funcionan hay separaciones y divorcios animales se mueren misteriosamente sus cosechas se dañan gracias por continuar con nosotros voy a darle respuesta a una persona que envió un mensaje la señora Ana María González ella me comenta su mensaje de que tiene problemas con uno de sus hijos es un niño pequeño prácticamente de tres años le voy a dar la respuesta aquí señora Ana María preste mucha atención porque en el estudio que yo le hice a través del nombre de su hijo la fecha de nacimiento de su hijo a través de su nombre señora Ana María y su fecha de nacimiento me pude dar cuenta de que la intranquilidad de su hijo ese desespero que solo que el niño se la pasa con mucho coraje rebelde que no quiere muchas veces ni comer y que eso viene surgiendo de hace dos meses para acá quiero decirle que su hijo tiene mal de ojo preste mucha atención que quiere decir esto y esto va no solo para esta persona que le estoy dando la respuesta sino para muchas mamás o muchos padres que muchas veces no saben que les sucede a los hijos y muchas veces llegamos es a reprenderlos feo golpeándolos o regañándolos muy feo y resulta que esa no es la solución porque no saben que es lo que le está sucediendo a ellos realmente señora Ana María me tiene que traer a su hijo ¿por qué? porque a él hay que hacerle una limpieza una liberación su hijo tiene mal de ojo ¿qué quiere decir esto? que es cuando a usted como yo siempre le digo la maldita envidia es cuando a una persona la envidian es cuando le desean a usted lo peor otra de las cosas que le voy a decir su hijo no está bautizado hágame el favor y lo hace bautizar porque es un niño que ya tiene tres años de edad pero usted ha sido perjudicada por cosas oscuras y todo eso le ha caído también a su hijo tiene mal de ojo usted tiene un trabajo oscuro por eso su esposo se fue de la casa porque de eso también me pude dar cuenta su esposo le abandonó hace meses empezaron muchos problemas muchas discordias y hoy por hoy se encuentra usted sola y de todas maneras pues si es una batalla para usted porque veo la batalla la lucha que usted está teniendo ahora con sus hijos entonces por favor tráigame a su hijo que yo aquí le voy a ayudar no se desespere son cosas que se pueden solucionar está a tiempo y eso es para muchos padres que a veces no saben ni qué es lo que les pasa a los hijos hay bebés presten atención esos niños que en las noches se ponen a llorar demasiado que no concilian dormir que padecen de insomnio todo eso tiene mucho que ver ahora digamos cuando usted acuesta a su hijo su bebé a dormir y que se despierta asustado con gritos con llanto eso también es señal de que lo cubre y lo rodea un espíritu de bajas esferas por eso los niños presienten todo si usted tiene un problema así venga y consúltenos antes de que las cosas se le compliquen porque a veces es demasiado tarde muchas personas han venido a mi consultorio y ya no hay nada que hacer nosotros queremos ayudarles queremos echarle la mano pero también no deje que las cosas avancen tanto porque nosotros no somos un dios tenemos un conocimiento que dios nos ha concedido tenemos un don que él nos lo ha regalado para ayudar a las personas pero tampoco cuando ya vienen en las últimas muchas veces ya no podemos ya no podemos hacer nada entonces las cosas a tiempo tienen solución por favor esta persona que le acabo de dar la respuesta señora Ana María la espero en mi consultorio me va a traer por favor consiga la planta de ruda fresca me trae un manojo de ruda me trae agua bendita y me va a traer una veladora de color blanco cuando usted venga con su hijo a la consulta eso es lo que me va a traer le deseo que Dios la bendiga gracias por confiar en nosotros por enviar este mensaje porque sé que tiene la confianza entonces hermanos desen cuenta que la maldad la envidia la brujería todas estas cosas existen existen los brujos existen los hechiceros personas que se dedican a hacer el mal como habemos personas que nos dedicamos a hacer el bien entonces no pierda la oportunidad cualquier duda que usted tenga por favor apunte números telefónicos llamen ahora mismo aparte de su cita pida la orientación que usted necesite y se dirige aquí también a la consulta personal y privada lo mejor es venir a la consulta porque con una llamada usted puede pedir la información yo le puedo decir a usted que está sucediendo en su vida pero tienen que venir ¿para qué? para poderles ayudar como es de verdad si tenemos que quitar un daño lo vamos a quitar si usted tiene un familiar que no puede venir a nuestro consultorio porque se encuentra lejos se encuentra en otro país que se encuentra retirado de acá tráigame la fotografía de esa persona que me envíe la fotografía para que yo también le pueda hacer una curación una liberación a distancia somos expertos nosotros tenemos la sabiduría tenemos el conocimiento en las ciencias ocultas yo le puedo hacer una liberación le puedo ayudar así se encuentre en otro lugar fotografía nombre completo fecha exacta de nacimiento para poderles ayudar apunte números telefónicos llamen ahora mismo participen haga la pregunta que usted quiera o apunte el domicilio para que se dirija a una consulta personal y privada recuerde muy bien que todo todo problema tiene solución y toda enfermedad tiene curación si las cosas las descubrimos a tiempo voy a ir a un corte y ya regresamos no ha tenido suerte en el amor en el dinero y en el trabajo padece de una enfermedad extraña y desconocida visítenos somos tarotistas profesionales a través de una consulta de las cartas del tarot podemos descubrir toda la verdad recuerden que nosotros tenemos un don especial que Dios nos ha concedido para compartirlo con ustedes y ayudarles a solucionar todos sus problemas bueno continuamos aquí con ustedes voy a darle respuesta a la señora Hilda Reyes que me envió un mensaje comentándome la situación de salud que ella vive en este momento esta persona me comenta de que siente muchos mareos que muchas veces no tiene deseos de comer se le inflama mucho el estómago a esta persona quiero responderle aquí en este momento porque me doy cuenta de que es una señora que se encuentra muy preocupada demasiado preocupada es una señora aparte también déjeme decirle doña Hilda que el problema que usted tiene porque sé que está pensando en estos momentos que es un daño que es una maldad un trabajo oscuro que a usted le han hecho no es así no es así porque yo aquí cuando me doy cuenta que es un daño yo les digo su enfermedad es causada por un trabajo oscuro pero aquí me doy cuenta de que su enfermedad a través del estudio que le he hecho a usted con su fecha de nacimiento me doy cuenta de que es un problema natural de salud yo sé que no es una persona que está prácticamente siempre cuidándose casi no visita el médico por favor vaya y consulte un médico porque lo que yo le analizo y me di cuenta y descubrí el problema suyo es que tiene diabetes esa diabetes es natural esa enfermedad no es causada por un trabajo oscuro por eso siente usted muchos mareos como que a veces ya se cae por eso muchas veces usted no quiere comer usted por no cuidarse en las comidas también que se tiene que cuidar no veo el cuido realmente que usted tenga una dieta no veo que usted tome un tratamiento para este problema de la salud que tiene usted que es la diabetes eso es controlable si usted se cuida si usted le hace caso al experto al especialista usted va a estar muy bien se va a sentir tranquila un poco está padeciendo de los nervios pero es por lo mismo porque usted se preocupa en el momento que siente esos mareos que ya casi se cae a usted le entran nervios porque usted dice dios mío que me está pasando pero realmente no es nada del otro mundo que usted no pueda solucionar visite su médico y verá que usted va a estar muy bien señora Hilda yo le agradezco la confianza que ha depositado en nosotros sí pero tampoco le voy a decir que es un daño cuando no lo es ok estamos de acuerdo échele ganas si usted quiere venir a platicar conmigo aquí para que yo le explique mejor las cosas acérquese a mi consultorio ahí está nuestro domicilio que aparece en pantalla aparecen números telefónicos puede llamar decir voy a ir a platicar con la maestra para que me explique con mucho gusto la voy a recibir también no le voy a cerrar las puertas de mi consultorio no porque usted también tiene derecho a venir a platicar aquí personalmente conmigo pero no quiero que se traume no quiero que piense que son otras cosas cuando no las hay hermanos recuerde que somos parapsicólogos mentalistas espiritistas al servicio de todos y cada uno de ustedes recuerden perfectamente que a través de la lectura de las cartas del tarot va a descubrir la verdad porque somos tarotistas profesionales con las cartas le voy a decir a una persona le voy a decir si a usted la tienen dañada si la tienen perjudicada porque hay mucha gente que realmente está dañada y no no lo saben dejan avanzar un problema y muchas veces por no creer en que existe la brujería que los han podido perjudicar se dejan destruir claro el enemigo goza el enemigo se ríe de usted cuando lo ven mal o la ven mal la ven enferma la ven derrotada destruida ellos gozan por eso cuando ustedes se den cuenta que hay algo extraño que no es normal para ustedes que de un tiempo para acá empezaron a pasar cosas raras extrañas visítenme eso es señal cuando a una persona le han perjudicado ok entonces no se dejen destruir somos expertos en armonizar un negocio desen cuenta que mucha gente tiene su negocio y de la noche a la mañana empiezan para atrás que les ha ido bien anteriormente y en un momento a otro empezaron a fracasar que ya no tienen la clientela que tenían antes que a usted que usted en su negocio encontró cosas raras extrañas no le prestó atención hermanos es la hora de actuar y de buscar la ayuda que realmente se necesita para quitar todos esos obstáculos hay que retirar todos esos salamientos que en un negocio siempre cuando le tienen a usted envidia lo único que hacen es realizarle un salamiento para verlo fracasado muchas veces hasta las personas que tiene a su lado los mismos amigos la misma familia por eso le digo que la envidia existe no se dejen destruir estas personas también que han hallado cosas porquería y media tiradas a las puertas de la casa o de negocio muchas veces también les tiran blanquillos en sus carros tengo muchas personas que me comentan maestra es que encontré blanquillos en mi troca unos blanquillos estrellados ahí en mi troca encontré una tierra rara en la puerta de mi casa o unos limones o encontré un fetiche o encontré también una veladora ya prendida que la habían encendido y estaba ya me la tiraron a la puerta de la casa todas esas cosas son señal de que a usted le tienen coraje le tienen envidia y que hay alguien que le está perjudicando entonces abusados jueguense la última carta venga a una consulta conmigo que yo aquí le voy a decir la verdad les voy a ayudar si yo le digo a usted que tiene una persona que me lo ha perjudicado es porque así es si yo le digo a usted hermanito o hermanita hermana le voy a enseñar el rostro de su enemigo o de su enemiga la persona que le ha hecho daño es porque así es para que le revelo el rostro para que usted sepa de quien cuidarse porque muchas veces también tenemos los enemigos ahí en la misma casa les estamos sirviendo les estamos apoyando nos sacamos el taco de la boca por dárselo a ellos y resulta que esos son los peores enemigos son los que nos están dañando son los que nos desean lo peor los que nos ha perjudicado con cosas oscuras por eso revelo el rostro del enemigo para que usted sepa de quien cuidarse no para que le reclamen porque no vamos a echarnos más broncas encima no quiero que ustedes tengan más problemas mucha gente no se aguanta eso mucha gente ha descubierto que es la misma familia el mejor amigo el compadre la comadre el hermano mejor dicho entonces lo mejor que tienen que hacer aquí cuando ustedes reconozcan el rostro de esa persona es retirarse no volver a seguirle sirviendo retirarlos que así ustedes ganan más y también ganan bendiciones estamos de acuerdo hermanos números telefónicos aparecen en pantalla aparece en nuestro domicilio venga a una consulta con nosotros somos personas serias personas preparadas y que tenemos todo ese conocimiento en el arte esotérico hermanos recuerden ustedes también que en el campo del amor yo le puedo ayudar a una persona a recuperar a su pareja muchas veces a ustedes le arrebatan la pareja de la noche a la mañana se le retiró la novia el novio a usted amiga hermano no lo dejaron plantado en la puerta de la iglesia a usted de un momento a otro la pareja se le fue se le destruyó el hogar en un abrir y cerrar de ojos y ustedes no saben ni por qué es ahí donde les perjudican también la relación oiga hermanos es que la maldad existe definitivamente entonces a estas personas que les ha sucedido eso y quieren recuperar a su pareja consúlteme que yo tengo todo el conocimiento para ayudarles a destruir todo lo malo y a recuperar a su pareja por la vía legal por lo blanco no con cosas oscuras tenemos el conocimiento en siete amarres especiales amarres para que se hacen para que atraiga al ser amado que se le ha retirado amarres se hacen para que para que usted fortalezca la relación que tiene con su pareja no precisamente tiene que irse o perderla no también se puede hacer un amarre especial para que usted reafirme esa relación que tiene con esa pareja con esa persona hay amarres perpetuos que significa que es el amarre para toda la vida es conveniente para las parejas que ya están casadas para esas personas es conveniente ese amarre son infinidades son varios tipos de amarres que únicamente nosotros tenemos el conocimiento mucha gente llega y me dice maestra es que yo visité un lugar y simplemente me dijeron que me iban a ayudar que me iban a hacer un amarre no señores las cosas no son así yo les pregunto recibieron el amarre en sus manos me dicen no yo nunca recibí nada nunca vi nada entonces que tipo de amarre es ese no se dejen engañar si yo le digo a usted le voy a hacer un amarre es porque usted en sus propias manos va a recibir en sus manos el amarre que yo le entregue y el amarre que yo vea que más le conviene para el tipo de pareja que tiene eso es un amarre son amarre blancos y ustedes lo reciben en sus propias manos yo les enseñaré y les explicaré ya luego cuál es el procedimiento qué tienen que hacer con eso pero no le hago trabajos oscuros a nadie no destruyo relaciones tampoco al contrario les ayudo para que vivan felices y estén bien porque eso es lo que Dios quiere vernos a todos felices contentos Dios está siempre con nosotros lo que pasa es que a veces nos alejamos de él y por eso nos pasan a veces muchas cosas por eso muchas veces por retirarnos de Dios nos entra la brujería nos entra la maldad porque nos olvidamos de Dios en cualquier momento cuando usted está pasándola bien cuando usted está disfrutando usted se le olvida si orar se le olvida pedirle a él que los ayude que los proteja se olvidan de todo y por eso muchas veces también nos entra la maldad la brujería hermanos que no le pase a usted cualquier ayuda que usted requiera o necesite venga y consúlteme que con toda sinceridad aquí le vamos a ayudar los trabajos aquí son 100% garantizados y si yo me comprometo con usted a ayudarle a solucionar un problema es porque así es me comprometo con Dios primeramente y segundo con el paciente con la persona que me viene a consultar me voy a ir a un corte y ya regresamos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el mal nuestro de cada día bueno hermanito regresando con ustedes recuerden que a través de una consulta de las cartas del tarot podemos descubrir la verdad pasado presente y futuro de una persona aquí vamos a descubrir realmente que es lo que está sucediendo con el problema que usted tiene el tiempo se me está terminando yo agradezco a todas aquellas personas que participaron agradezco a las personas que me envían un mensaje comentándome el problema agradezco a todas las personas que prestaron atención a este programa esotérico recuerden que no hay que creer en brujas pero que las hay las hay les deseo un feliz día Dios los bendiga hoy mañana y siempre tenemos el favor de su atención los esperamos en la próxima emisión esperando que Dios los llene de éxito salud y bienestar centro esotérico y naturista hermanos gracias